¡Eso es, bonita! ...engancias, esquinces, dolores de pecho, corúnculos, escrófula y escorbuto. ¡El jarabe de Starry es el elixir perfecto! ¡Con la torta! ¿Y qué pretende que haga Joan? ¡Compren el jarabe relajante de Starry aquí! ¡Es lo único que bebe! ¡Tu jarabe lo está volviendo un manso y un botarate! ¡Mire! ¡Está espantando a mis clientes! ¡Váyase a tomar viento o se va a llevar un buen recuerdo mío! ¡Ni se te ocurra hablarme así, rata! ¿Pero qué pasa? ¡Largo! ¿Si me disculpas, señora? ¿Se puede saber? ¿Te quieres? ¡Sólo intento ganarme la vida! ¡Acabaré contigo! Dime cuál es el origen del jarabe. Solo sé que hacen un lote por día, entre los gasómetros y el manicomio. Sí, buena chica. ¡Tú! ¡Ven conmigo! ¡Vamos a meter Cizaria! ¡Suscríbete! 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 ¡Cogedlo desde el otro lado! ¡Apuntad y disparad! ¡Suscríbete! 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 Creo que una vez intentó acabar conmigo... Cosepudra. ¡Vamos! ¡Acérquese! ¡Va! Tengo algo que puede que le interesa! El encargado de la distribución del Jarabe Lleva un club de lucha en la fundición. Lleva un club de lucha en la fundición. ¡Vamos, pequeño! Lleva un club de lucha en la fundición. Lleva un club de lucha en la fundición. ¿Dónde se hace el jarabe? Habla ahora o calla para... En la destilería, el edificio junto a la cervecería. Ha llegado la hora de detener la producción de jarabe relajante. ¡Vamos, pequeño! ¡Vamos! 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 Ahora nadie va a ayudarte. Voy a ir con un hielo para bailar sobre tu tumba. Ahora ya no te meterás en más, tío. Ahora ya no te meterás en más, tío. Ahora ya no te meterás en más. No bajéis la guardia. Alguien anda atrás nuestra red. La destilería podría ser lo próximo. Esto complicará las cosas. Lo vas a lamentar mucho. Puedes estar aquí. Fuera. ¡Puedes estar aquí! 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 ¡Aquí te ayudaré! ¡Tú tienes trabajo! ¡Cárgate! No debería andar asustando a caballeros respetables, jovencito No sabía que andar husmeando por ahí era propio de un caballero ¿Husmeando? Oh, no, le aseguro ¡Estad atentos! ¡Entre, deprisa! Eso, he estado muy cerca Me ha dado un buen susto, jovencito Pensaba que era uno de ellos, pero ahora entiendo por qué está aquí Por la misma razón que yo, imagino Sí, supongo Me parece que he encontrado algo, jovencito ¿Qué artilugio tan impresionante, no le parece? Los he visto mejores Datura Stramonium Más conocido como la Trampa del Diablo Eso lleva el jarabe Y nada más y nada menos que opio Asqueroso Simplemente repugnante Una forma favorable de proceder, ¿no le parece? Oh, vaya Hay que irse de aquí ¡Rápido! ¿Qué hay de las otras bárbaras? ¿Usted qué cree? Muy bien, jovencito ¡Muere! ¡Muere, buen licita! ¡Muere, arrancate la lengua! ¡Ya! ¡Cuidado con ese mamón! 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 ¡Bien hecho! ¡Cuidado con ese mamón! ¡Cuidado con ese mamón! ¡Gracias! 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 Parece que ha llegado una carta para Jacob. Estos últimos días, mientras hacía las rondas, un patán empezó a seguirme. El pobre parecía muy tenso. Seguro que no tramaba nada bueno. Bueno, tú sigue haciendo las rondas como siempre. Cuando aparezca, no le quitaré el ojo de encima. Y cuando volvamos, lo metes en el tren. Sí, de acuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Gracias! 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 Lo lamentarás, como tenga que ir al caído. ¡Gracias! 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 Con cuidado, no llamemos la atención. Aquí tiene esto. Bien hecho. Agnes, ten cuidado. Hay una banda entera buscándote. Nada de eso. Solo me sigue un pobre chalado. ¿Estás segura? Completamente. Ahí está, ese rufián. ¿De quién se está escondiendo? Mira por dónde vas. Discúlpeme. Nada de señorita, Zopenko. Mami, ¿qué hace ese señor? ¡No, oye! ¿Serás imbécil? Esa mujer pertenece a una banda muy importante. ¿Sí? ¿Y qué banda es esa? ¡Creo que está en un tren! Deben de ser los malnacidos que la tomaron con Keylock. Avisad a los tiradores. Vamos, a por ella. ¡Ahí! ¡Es la que lleva al idiota pisándole los talones! ¡Es la que lleva al idiota pisándole los talones! ¡Ah! ¿Quién es esa idiota que... ¡Disparad ahora! ¡Aquí va a tiro! ¿Crees que estás... ¡Sí, ni traer! Espero no volver a ver a esa mujer nunca más. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Voy a disparar. ¡Está cansada! ¡Alto! ¡Te atraparé! ¡Vamos! Agnes, ¿estás bien, querida? ¡Claro! ¿Por qué no iba a estarlo? ¡Hay una banda entera detrás de ti! ¡Qué más! Solo es un idiota que no sabe ni seguirme. ¡Son peligrosos! ¡Pueden tenderte una emboscada en la estación! ¡No digas bufadas! ¡Tengo que llegar a la estación antes que Agnes! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo estás? ¡Suscríbete! 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 ¡Disparad las armas! ¡Disparad! ¡Suscríbete! 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 importante. ¿Quién eres? ¡Nigel! ¡Nigel Bumble! ¿Por qué no seguías? Quería unirme a su banda. ¡Será posible si sabe quiénes somos! Muy bien, socio. Me serás útil para limpiar un poco el tren, si no te importa ensuciarte. ¿Sí? ¡Estupendo! No va a arrepentirse. Parece que ha llegado una carta para Jacob. Permíteme decir, Ivy, que el acabado del puño americano te resalta el color de los ojos. ¡Oh! Otra gran velada en casa para Ivy Fry. Y va a salirse donde está. El fragmento del Edén. ¡Oh! ¿Y este qué hace? ¿Cura a los enfermos? ¿Desvía balas? ¿Controla a las masas? Son peligrosos, Jacob. Especialmente en manos templarias. Hablas igual que padre. Ojalá. Lucy Thorne espera un envío esta noche. La experta en ocultismo de Staric. Creo que recibirá el fragmento del Edén que ser David Brewster mencionó. Suena bien. ¿Puedo acompañarte? Si te ciñes a la misión. ¡Lo juro! El contenido de esta caja vale más que vuestra vida y la de toda vuestra familia. ¿Entendido? Sí, señorita Thorne. ¡Con cuidado! Y doblad la vigilancia en el carro. Señorita Thorne, en cuanto al asunto de los papeles del señor Staric, si pudiera acompañarme. Muy bien, pero que sea rápido. No sé qué busca, pero está en ese cofre. Hay tiradores en los tejados. ¿Te ocupas de ellos antes de que llegue al carro? Por fin un desafío. Sí, señorita Thorne. No sé qué busca, pero está en ese cofre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay que intentar matarnos a los dos! ¡No tengo suficientes balas! ¡Yo tengo más! ¡Sigue disparando! ¡Intentad echarnos del dedo si podéis! ¡Mi hermana también es sin mamá! ¡Si queréis peregrinos! ¡Yay, Pop! ¡Estoy sin munición! ¡Toma mi cartuchera! ¡Mi hermano dará una buena carita! ¿Y dónde está tu fragmento de LED? ¡Si me salvas de aquí, quizá lo averigüe! ¡Cálmate! ¡Si queréis pelear de verdad, venid aquí! ¡Jay, Pop! ¿Te importarás conducir con tu lado? ¡No tengo un cilindro! ¡Yo tengo más! ¡Sigue disparando! ¡¿Prefieres que pare aquí, en medio? ¡No! ¡Seguro que no podéis con ella! ¡Ya vamos! ¡No queréis pelear de verdad! ¡Jay, Pop! ¡Cállate! ¡Cuidado! ¡Estoy sin munición! ¡Ajuele de cilindro! ¡Documentos y misuraciones! ¿Quién es tu caballo? ¡Vamos a tener que saltar! ¡Y el cómplete! ¡Déjalo! ¡Salta! ¡Ya! ¡Ha estado genial! ¡Gracias por invitarme! ¡Deberíamos repetir! ¡Mierda! ¡Gracias por invitarme! El tren, una mano de pintura, alfombras de Kandelok y mi hermana la costurera nos ha hecho un descuento en las cortinas. Parece que ha llegado una carta para Jacob. ¡Siempre a punto, eh! ¡Ten cuidado! ¡No te cortes! ¡No tenemos nada de dinero! ¡Mira los libros! Imagino que hoy tendremos Nymna. Vamos de punta en blanco, eh. Vamos de punta en blanco, vamos de punta en blanco, vamos de punta en blanco. Se trata de Bob, el zopenco de mi aprendiz. Se supone que tiene que engrasar la locomotora y ha desaparecido. Debe de estar por ahí empinando el codo. ¿Podría traerlo de vuelta? Se lo agradecería mucho. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Eh, calma! ¡Oh! ¡Calma, chico! ¡Calma! ¡Muy bien! ¡Así se hace! ¡Vámonos! ¡Cálmate! ¡Vamos, pequeño! ¡Sigue así y te daré un puñetazo! ¡Buen chico! ¡Estoy hartando de ti! ¡Suscríbete! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡Buen chico! Parecía que estaba a punto de echarlo todo. Le he pedido que se fuera. Ha ido a vomitar al callejón. ¿Sabes a dónde ha ido Bob, amigo? ¿Eh? ¿Bob? Sí, es un amigo. Los tipos con los que discucía han salido detrás de él. Menudo desastre hay aquí. Aparece un joven veodo, discute con los parroquianos y los saca de sus casillas. Esta clase de enrollos no me conviene. Ahora ya no eres tan valiente, ¿eh? Vómito. Genial. ¡Vómito! No puedo tener un poco de intimidad. Sí, un tipo borracho. Un grupo de matones lo seguía. Voy a ir a tu entierro para bailar sobre todo. ¡Espero que te haya dolido! ¿A qué viene esta pelea? ¡Yo me encargo! ¡Sangre o cerveza! Al parecer, Bob ha roto su reloj. O puede que haya sido otra persona. ¡Sangre! Esta no pinta bien para Bob. ¡Cortan el cuello, Tim! ¡Despacito! ¡Disparad! ¡Esto no durará! Ahora ya no eres tan valiente, ¿eh? ¡Echarte de comer a los perros! El vino que tiene Asunción ni es blanco ni es tinto ni tiene color Ven, Bob, necesito que vuelvas al tren. Creo que una vez intentó acabar conmigo. ¡Cosepudra! Esta pierna no anda. En serio, no me digas. Venga, vámonos. Ahora ya no eres tan valiente, ¿eh? ¡Temprario! Podría no hacerte daño, pero no me pongas a prueba. Oye, no. Oye, mira tu entierro para bailar sobre tu tumba. ¿Te importaría acercarse a ver la torre? ¿Hace años que no voy? ¡Haz ruido y será lo último que hagas! ¡Haz ruido y será lo último que hagas! ¡Adelante! ¡Pare, señor Fry! ¡Allí había una taberna! ¡Le invito a un trago! ¡Pare! Me vendría bien, desde luego. ¡Shh! ¡Hijo de la pelota que me pidas! ¡Ya somos amigos, ¿verdad? There's some sort of scuffle over there. ¡That looks interesting! ¡Gracias! ¡Cállate! ¡Y quizá no te... ¡Ah! ¡Y te digan a otras! ¡Eh! ¡Trabajo para los asesinos! ¡Shh! ¡No soy sin hito! ¿Verdad, señor Fry? ¡No digas ni pío! ¡Menuda imaginación tienes, Bob! ¡Vamos a bombardear! ¡Vamos a bombardear! ¡Vamos a bombardear! ¡Ah! 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 ¡Cállate! ¡Y quizá no te mare! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡El vino que tiene asunción no es blanco! ¡Eh, señor Fry! Tienes problemas más importantes que eso. ¡Asasino! No pidas ayuda. Avísame si ve alguna taberna. ¿Quieres, señor Fry? Ya somos amigos, ¿verdad? ¡Cámonos! Preferiría no hacerte daño, pero no me pongas a prueba. Te sugiero que no te resistas. ¡Pistolas listas! ¡Pistolas listas! ¡Te aconsejo que guardes silencio! ¡No necesito una razón para acabar con tu vida! ¡¿Hemos llegado ya?! ¿Qué es eso? ¡Qué! ¿Qué es todo eso? ¡Abrad fuego! ¡Had ruido y será la ruta de barco! ¡Eres un tipo de munición! ¡Más problemas con el caballo, Iverso! ¡Sanun sort of scaffold over there! ¡Ya somos amigos, ¿verdad? ¡Avísame si ve alguna taberna! ¿Quieres, señor Fry? ¡Me está entrando sed! No digas ni pío ¡Bob! ¡Detrás de mí! ¿Se dais ayuda? ¡Prepárate! ¡No es para de mí, amigo! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Vamos allá! ¡Dadle una buena paliza! ¡Ah! 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 Vamos a hacer una excursión al hospital! ¿De acuerdo? ¡Ah! 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 ¡Oh, Roh! ¡No algo me da vueltas! ¡Oh! ¡No! ¡El vino que tiene a su Dios lo existe! ¡Dónde apreció a conducir! ¡Ah! 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 ¡El peor viaje de mi vida! ¡Vamos demasiado rápido! ¡Todo ha sido toda una aventura! ¡Prene! ¡Hemos pasado a otra taberna! ¡Va muy rápido! ¡Se me revuelve el estómago! ¡Espero que nadie salga a ir! ¡Sobre todo yo! ¡Presté atención a la carretera! ¡Va demasiado rápido! ¡No quiero ir al hospital! ¿Agnis puede hacerse cargo? ¡Seguro que sí! ¡Va muy rápido! ¡Se me revuelve el estómago! ¡El peor viaje de mi vida! ¡Todo me da vueltas! ¡Ah! ¡Lo han ensartado como un cerdo! ¡Vamos! ¡Te voy a coser eso! ¡Necesitaré algo para el dolor! ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡Iré a por el whisky! ¡Puede ser Ginebra! ¡Ah! Me toca Necesito tu ayuda ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Más deprisa! ¡Aunada! ¡Ya! Tengo una tarea ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Más deprisa! ¡Vémonos, tenemos trabajo por delante! ¡Ruego! ¡Órale, vamos! ¡Está bien! ¡A saltar! ¡No hay trabajo para el grave, ¿verdad? No tiene buen aspecto, joven. ¿Todo bien? Siempre hay mucho trabajo que hacer. Hoy el Club de los Fantasmas quiere investigar un carromato. Dicen que está bañado en pan de oro y que deslumbra cuando brillan solos. No me vendría mal sentarme, pero el deber llama. Los carros desaparecieron cuando el correo se empezó a transportar por tren. ¡Qué valiente, eh! ¡Uno menos! ¡Qué curioso! ¡Calma, tranquilo! ¡Calma! ¡Alguien me ayude! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más deprisa! ¡A un lado! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡A un lado! ¡Vamos! 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 ¡A un lado! ¡Más deprisa! ¡Vamos! ¡Disparad! ¡A un lado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién anda ahí? ¿A ayudarme? Sí, está a salvo. Ya ha pasado el peligro. ¡Me ha salvado! Ese rufián me habría obligado a casarme con él inmediatamente. Debo volver a casa. Calma. Ahora ya no dices ni moob. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Venga! ¡Sus compinches acabarán con su vida! ¡Rápido! ¡No hay tiempo que perder! ¡Por supuesto! ¡Más deprisa! ¡Más deprisa! ¡A un lado! ¡Más deprisa! ¡Más deprisa! ¡Más deprisa! ¡A un lado! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Ya! ¡Más deprisa! ¡Un lado! ¡Vamos! 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 Los hemos perdido. Gracias. No sabe cuánto se lo agradezco. ¿Podría llevarme a casa? ¿Se lo agradezco? Se ha jugado la vida para ayudar a alguien a quien no conoce de nada. ¿Cómo se llama? Evie Frye. Buen chico. No solo ha salvado mi honor, también mi vida. Me llamo Elizabeth. ¿Sería tan amable de sentarse a mi lado para que vea su rostro? ¿Dónde está? Parece que va a perder el conocimiento. ¿Qué demonios ha pasado? Solo ha sido un sueño. Eso creo. No pensaba que vea su rostro. No me hagas el Siempre. ¡Padrilo! ¡Muy facil våra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!